...de la segunda carrera del programa, la distancia 1500 metros, atentos todos allí al aparato de partida. Se dio la partida en la segunda carrera del programa, bastante pareja, esta salida trata de definir la punta ya el ejemplar el blanco y por la parte central, Trullo, Trullo se viene a la punta, tiene problemas un poco el blanco, pasa al segundo lugar el ejemplar Mr. Deci que busca la baranda. En el tercero queda el blanco, en el cuarto correo pirata, en el quinto Sikisike y Basquiat se queda a siete cuerpos en el último lugar. En la segunda carrera del programa, está presionando Mr. Deci por la parte interior a Trullo, Trullo por segunda línea Mr. Deci por la parte interior. A unos cuatro cuerpos que del blanco a cuatro y medio pirata, unos diez cuerpos Sikisike, unos doce, está quedando Basquiat en el último lugar. Mr. Deci por la parte interior, dominando ahora por medio cuerpo el caballo Trullo, mientras tanto el tornillo, el blanco, se viene acercando a los punteros y se coloca dos cuerpos y medio. Está dominando Mr. Deci, vuelve Trullo a buscar al puntero Trullo por la segunda línea, se viene a la punta y a todas estas viene avanzando el blanco por la parte exterior y se coloca en medio cuerpo del ejemplar Mr. Deci que viene por la parte interna. Entraron ya a la recta final, llama a correr a Trullo, también el caballo blanco que ahora cambia de línea de nuevo por la parte exterior. Está dominando Trullo la segunda carrera del programa, insiste el blanco por la parte exterior contra él. Ahora Pirata viene para el tercero y Sikisike por fuera para el cuarto, el blanco contra Trullo, Trullo por dentro, el blanco por la parte exterior. 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el número 7, el blanco ganó la carrera. En el segundo Trullo, en el tercero está arribando Pirata, en el cuarto Basquir con Sikisike y Mr. Deci en el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.